Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser un poco diferente y espero poder estar haciendo más en un futuro de este tipo de videos porque me encantan. Y es que hoy básicamente me di en la tarea hace un poco de tiempo de de verdad encontrar más páginas, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos arreglando bicicletas o somos amantes del ciclismo, nos encanta el internet, ¿no? Poder encontrar más información sobre nuestra bicicleta o sobre de pronto futuras bicicletas que queremos comprar. Y muchas veces desconocemos de páginas web que nos podrían ayudar a mejorar en el ciclismo ya que al final creo yo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Ser mejores cada día más en este ámbito, en este deporte. Y muchas veces desconocemos de páginas web que nos podrían ayudar a mejorar demasiado y por eso les voy a dar yo a contar las que yo utilizo diariamente. Y si ustedes conocen o me faltó alguna, por favor, dejen los comentarios porque me encantaría conocer así páginas secretas que nunca nadie me ha contado que me pueden hacer volar la cabeza. Bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera la voy a estar dejando acá abajo en sí las páginas web que vamos a estar visitando al igual las voy a intentar dejar en la descripción y voy a darles en sí una descripción detallada de cada una pero en sí la primera es Shimano. Y ustedes me van a decir, ¿pero Shimano qué? O sea, al final Shimano... Sí, Shimano. Shimano todo el mundo lo conoce. Sí, pero yo desconocía antes de una página que es si.shimano.com. En sí esta página nos va a dar todos los manuales del consumidor y del que va a reparar, del mecánico de bicicletas que va a reparar la bicicleta, de todos los productos que Shimano ha vendido. Y aquí me refiero con esto. Muchas veces, no sé, estamos colocando un nuevo descarrilador pero alguien llegó con un Sun Race de 55 dientes y el descarrilador Altus que yo tenía solo aguantaba 33 dientes. ¿Pero yo cómo sé esto? Obviamente, leo el número serial del descarrilador, voy a la página si.shimano.com, coloco el número, leo el manual, ok, solo soporta 33 dientes. Llamo al cliente, mira, sí solo soporta 33 dientes, pero leí ahí en ese Shimano que hay un descarrilador que soporta 60 dientes. Esto creo que no existe. Pero al final es un ejemplo y es, ¿te gustaría que le pusiéramos esto? Ah, no, perdón, desconocía, no sabía que este descarrilador llegaba hasta ese número. Ahí, en un simple paso, con una simple página web totalmente correcta, que es 100% oficial de Shimano, nos dimos cuenta en dos pasos que de pronto estamos haciendo la recabaración errónea y si no hubiéramos tenido esta página web, probablemente de pronto hubiéramos intentado, ya que yo creo que podríamos haber hecho que funcionara con una una extensora, existen demasiados trucos para ello, pero al final estábamos dañando un descarrilador que si en algún momento necesitábamos garantía, yo creo que no se hubieran aceptado. ¿Qué les parece esta página? Siento yo que por lo menos son las que más utilizo a la hora del trabajo. Ok, la que sigue me voló la cabeza y es que no hace mucho tiempo la conocí, hace menos de un año. Me acuerdo que estábamos, alguien estaba buscando un bottom bracket de un cliente, de una bicicleta que nunca tenemos, creo que una Cube o algo así, y nosotros pues no vendemos esa bicicleta, ¿no? Entonces era como, oye, pero ¿qué es esto? Es un press fit, pero no tengo ni la menor idea de qué es esto. De verdad nunca lo había visto. Entonces mi compañero me dice, no, 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 espérate, verificamos. Y apenas veo que se mete una página web, yo digo, oye, espérate, ¿y esta página web qué es? Ah, no, un amigo me la mostró. 99spokes.com No sé si ustedes ya la conocían, pero básicamente es una página web en donde podemos comparar bicicletas. Que si, no sé, yo tengo la Checkpoint del año 2017, 2018 y quiero compararla con la nueva Checkpoint, coloco ambas, me voy a decir, ¿cuál va a ser más rápida? Relación, costo y componentes, ¿cuál es mejor? Entre años de geometría, ¿cuál es más agresiva? O de pronto, ¿cuál es más relajante? Si es lo que estamos buscando. Y todos los componentes que venían en la versión oficial cuando salió al mercado. Una locura. Y no solamente sirve para comparar, como ya lo dije, y podemos comparar no solamente misma marca, sino todas las marcas del mundo nos dan una tabla en sí donde nos dicen, dependiendo de este precio, de pronto, qué mejores opciones podemos encontrar en relación, costo-componentes. Una locura. Y además, si solamente queremos buscar, digamos, el bottom bracket que le está buscando esa bicicleta, solamente escribes eso y te va a decir todas las especificaciones de esa bicicleta. Me pareció muy buena porque muchas veces cuando, digamos, no sé, llega una Specialized y yo no vendo Specialized y no tengo la base de datos para entrar a la página porque muchas veces cuando vendemos estos productos tenemos una base de datos donde podemos ver todo, lastimosamente, cuando se nos sale a las manos, pues tenemos que buscarla en páginas externas y también al final no confiamos en alguna de estas páginas porque no sabemos qué tan real es, pero lo que me he dado cuenta es que 99spokes.com es muy buena. Otra página que también conocí no hace mucho es bikeflights.com en sí, si tú quieres ir a hacer un tour, como saben, yo hago tours también, si tú quieres ir a hacer un tour a Italia, a Estados Unidos y te encuentras en Argentina, en México y no sabes de verdad cómo enviar tu bicicleta porque, no sé, no la quieres llevar contigo en el avión o crees que te va a hacer estorbo, muchas veces esta página te puede ayudar y es que bikeflights.com en sí puede trabajar con una tienda de bicicletas específica así no esté registrada, así no estoy mal porque a nosotros nos llegó y me tocó lidiar con esto y yo decía ¿pero qué es esto? ¿por qué simplemente no se fue con él en el avión? Después entendí que tenía que hacer más paradas y eso y solo quería que llegara a su casa directamente y que alguien la vea a recibir pero básicamente es tú llevas tu bicicleta a una tienda de bicicletas ellos se la empacan en una caja tú le envías como cliente a la tienda de bicicletas el tag que pues te costó comprar por la página web de bikeflights se lo entregas ellos se lo colocan en la bicicleta llega, no sé UPS FedEx a recoger tu caja la envían a otra tienda de bicicletas y allá la vuelven a armar y como nueva básicamente tú la dejaste y la recibiste como nueva una locura la verdad también hay muchas tiendas que ofrecemos esto nosotros ofrecemos un servicio así pero bikeflights siento yo que ya ha mejorado porque imagino que tiene una aplicación te dice exactamente dónde está tu bicicleta de pronto en cuestiones de la aseguradora si le llega algo de bicicleta de pronto es mucho más fácil ahí así que bikeflights.com me parece una página nueva buena que podrían utilizar si en algún momento piensan viajar y no pueden viajar con ustedes con la bicicleta sino mandarla por aparte podría ser una buena solución ahora esta página que les voy a contar ahora sirve demasiado y la utilizo bastante casi todos los días en la tienda es Bicycle Blue Book ¿y para qué es esta? es el libro azul de las bicicletas yo desconocía este término pero es que muchas veces cuando alguien quiere comprar algo usado o quiere vender algo utilizan el libro azul ¿no? el Blue Book creo que también sirve para carros y para otros lugares pero el bicyclebluebook.com en sí es donde yo utilizo para saber cuánto va a costar la bicicleta o cuánto voy a comprar la bicicleta que una persona quiere cambiar para comprarse una bicicleta nueva como ya saben nosotros recibimos o pues en mi tienda recibimos bicicletas usadas las damos en forma de pago para comprar bicicletas nuevas pero muchas veces comprar bicicletas usadas puede ser un dolor de cabeza y esta página te ayuda básicamente tú la colocas en el sistema te va a decir primero si quieres comprar una en el marketplace o analizar en cuánto las están vendiendo tú colocas no yo no quiero comprar ninguna quiero analizar te dice en qué estado está muy malo malo bueno excelente la mayoría está en regular obviamente estoy revisando la cadena los cables que todo funcione y ahí no te va a decir esta bicicleta nueva costó 900 dólares en el mercado de los cambios la están comprando en 200 dólares y de forma privada pueden venderla a tal entonces tú muy sincero yo siempre lo hago le muestro a los clientes mira esto es lo que están haciendo yo te puedo dar un poquito más de esto te gustaría cambiarla no no muy caro puedes venderla un poco más cara podría decirse en facebook marketplace o algo así pero al final eso te va a costar más tiempo encontrarte con gente que no conoces ahí está tu decisión pero esta página creo yo que muchas veces nos arregla ese dolor de cabeza que podríamos tener viendo una bicicleta sin saber cuánto le costó de verdad a la persona o la persona que te dice no es que me costó 5 mil dólares y tú ves que es de carbón y dices pues de pronto no de pronto yo debería darle de 2 mil 500 y después vas a dar y no le costó más de 2 mil dólares ahora otra página web que también me parece muy buena es la de Fox en sí nosotros utilizamos Fox a la hora de hacer el servicio de suspensiones y como ya saben muchas veces todas las suspensiones de Fox vienen con un número serial el cual lo podemos colocar en la página web de Fox y nos va a decir detalladamente el manual y cómo hacer cada servicio 50 horas 125 horas 200 horas y qué partes y herramientas necesitamos para hacer cada servicio así que obviamente no somos expertos o no lo sabemos todos el día que llegue esa suspensión que tú nunca ves y dices ok esta suspensión no la conozco colocamos en el sistema ok necesita tal sí 200 horas con estos wipers ok sí tengo todo va lo podemos hacer es una página web de verdad que te lo da todo y es que no solamente las personas que trabajamos en tiendas de bicicletas pueden acceder a esto ustedes también como clientes pueden hacerlo si ustedes son muy buenos arreglando ya que conozco a muchos clientes que son así y pueden hacerlo en casa y tienen los aceites y tienen toda la herramienta los invito a encontrar esta página y a visitarla ya que si tienen una suspensión de Fox les podría ayudar muchas veces a la hora del servicio y de la misma manera así como Fox lo da también lo hace SRAM SRAM RockShox también puede hacer lo mismo un número serial buscar tu suspensión pero también SRAM no es solamente suspensiones no es solamente RockShox también tienen sistemas de cambios o para los frenos o para los dropper posts ahí vas a encontrar todo tipo de servicio y manual el que te va a decir primero de cómo se componen estas partes de tu bicicleta y segundo cómo arreglarlas de forma rápida y eficaz otra página muy buena Pinkbike Pinkbike por lo menos en la tienda la utilizamos para vender bicicletas y es que muchas veces a la tienda llegan bicicletas únicas bicicletas especiales bicicletas que valen más de 20 mil dólares más de 15 mil dólares más de 10 mil o una bicicleta colnago de los 70 que nadie tiene y Pinkbike muchas veces funciona para esto al final es un mercado bicicletas muchas veces seguro la mayoría de veces que lo hemos hecho es seguro al igual siempre toca verificar que estás hablando con un comprador real y eso pero acá es un lugar para vender bicicletas a nivel mundial creería yo el cual vas a encontrar de pronto bicicletas muy buenas a buenos precios y podrías encontrar tu futura bicicleta ahí o vender esa bicicleta que muchas veces las tiendas se atienen a no comprarla porque saben lo caro y de pronto lo difícil que es vender en esta página podría ser tu compra o venta de ensueños al igual esta página tampoco es solamente de ventas también es una como muchas otras famosas que voy a hablar ahorita que te da reseñas noticias de bicicleta en sí es una página que siempre estoy mirando cuando quiero saber un poco de cómo va la industria del ciclismo así que así no vayas a vender bicicletas pase una ojeada por esta página web que créeme que te vas a asombrar de una de las noticias o de muchas de las noticias que ves ahí en esta página web y hablando de páginas web que dan reseñas o que de pronto dan noticias de último momento del futuro del ciclismo nos encontramos con dos que a mí me gustan bastante existen demasiadas pero los que más utilizo es Bike Rumor y Bike Radar estas dos páginas me gustan porque muchas veces cuando publican algo es algo que de verdad va a suceder ya que conocemos muchas páginas web de la nada te dicen algo y después termina siendo falso no estas muchas veces intentan no publicar algo sin de verdad saber 100% que está sucediendo y también muchas veces son los primeros que llegan a recibir productos que deseamos conocer o tener en nuestras manos y pueden hacer muy buenas reseñas la siguiente página que les voy a recomendar es una página muy curiosa y también es de Shimano y básicamente esta página se encarga de hablar y te ayuda en sí a identificar qué productos son originales y no de Shimano en sí les voy a colocar una imagen por acá pero básicamente la mayoría de productos de Shimano vienen con un QR que si tú los escaneas te va a llevar a esa página básicamente y es que ahí mismo te va a decir si el producto que tú estás comprando es 100% original o es un producto falso y no está en su base de datos y es que muchas veces sabemos que lastimosamente siempre están los amigos del ajeno o las personas que de verdad no te están ayudando sino antes están haciendo el mal a tus bicicletas y te terminan colocando productos no originales lo cual más allá de si no son originales o no podrían causarte un mayor problema si en un futuro necesitas de una garantía o no y esta página se encarga de encontrar los problemas o decirte también si tu producto es original o no así que la próxima que de pronto compres una cadena un cassette de Shimano y no sepas puedes oírte esta página o escanear el QR de la caja para verificar que sea 100% original la siguiente página que viene es la página para los amantes de verdad del ciclismo y es que muchas veces nos encontramos que no toda bicicleta es igual o de verdad ninguna es igual todos contienen geometrías diferentes que la generación 3 es muy diferente a la generación 4 que esta es mejor para escalar que esta es mejor para atacar hay demasiadas y lastimosamente uno o por lo menos yo no soy tan inteligente y no me las sé todas y por eso utilizo esta página web Geometry Geeks en donde por lo menos las bicicletas más famosas del mercado las vamos a encontrar ahí nos va a decir todas las especificaciones de geometría la cual en un futuro podemos comparar y analizar de pronto cuál sería la mejor geometría que queremos a la hora de comprar bicicletas otra que también me gusta es Trail Forks la conoceremos mucho también existe como aplicación de celular básicamente es más allá de cualquier cosa si estás buscando caminos no sé llegué a una nueva ciudad tengo mi bicicleta y quiero ir a hacer un camino en trail en gravel hasta creo que inclusive en ruta muchas veces y no sabemos dónde ir o de pronto dónde es seguro o fácil o difícil dependiendo del estilo de ciclismo que estamos haciendo esta aplicación te va a decir paso por paso en sí en dónde puedes ir qué tan difícil es te va a dar mapas detallados y creo yo que es una muy buena aplicación a la hora de estar en busca de nuevas rutas o de rutas que no conocías o que quieres experimentar en nuevos lugares obviamente acá en este listado no podía faltar la famosa página web Strava la cual en sí como ya sabemos es una red social para atletas para personas que hacemos el deporte no solamente ciclismo correr nadar todo tipo de deporte vamos a encontrar ahí pero básicamente ahí podemos comunicarnos con todos nuestros amigos ver cómo están dando no sé Egan Bernal por ejemplo yo sigo en Egan Bernal o a los famosos que yo quiero seguir ver cuántos whatsapps en dónde anda me parece una red social o una página web muy interesante aunque por favor no significa que si no está en Strava no cuenta para mí sí cuenta pero ya conocemos a muchos amantes de Strava que si no está ahí no cuenta y no pueden faltar ni un solo día en publicar en Strava ahora las siguientes dos páginas web siento yo que son muy buenas ya que nosotros las utilizamos de pronto a la hora de hacer tours o a la hora no sé si no cuentas con un ciclo computador puedes utilizar tu celular también para esto y también si tienes un ciclo computador y quieres hacer un recorrido desde el computador donde no sé muchas veces Garmin tiene su propia página web o Wahoo tiene su propia página web pero de pronto quieres hacer un archivo universal para apartárselo a sus amigos está Ride with GPS anda con GPS acá les dejo la página web aquí es donde en sí yo tengo una cuenta tengo diferentes archivos diferentes carpetas en donde digo esto es para el tour de la ciudad esto es para el tour de afuera estas son mis rutas favoritas y así en sí aquí puedes descargar los archivos GPX puedes pasarlos para tu computador para múltiples opciones Wahoo inclusive me imagino que ellos también tienen una aplicación y la segunda página web que viene en sí conjunto con esta es Bike GPX como ya les dije ustedes pueden descargar archivos GPX de la anterior página web y con ese archivo GPX si ustedes descargan en su celular Bike GPX pueden pasar o escanear el código QR en la página web de Bike GPX del archivo que descargaron de la anterior página web y en su celular pueden utilizar sin datos sin internet y más como un GPS paso por paso la aplicación de esta y en sí les va a funcionar igual que un computador en términos de guianza y muchas veces puede salvar nuestro día a la hora de montar bicicleta un ejemplo yo lo utilizo de pronto cuando la gente llega no sé de un crucero de un tour y quiere ir a andar pero en sí pues Google no funciona muy bien de pronto con los caminos de bicicletas entonces yo les digo descárgate la aplicación en tu celular escanea este QR y te va a decir paso por paso y de pronto tú no eres de ese país no necesitas internet porque ya se guardó en tu celular automáticamente es una aplicación que por lo menos a mí me encanta y por último pero no es importante está otra que también utilizamos bastante Wheels Manufacturing Wheels Manufacturing en sí es una compañía gigante que hace de todo hace herramientas bottom brackets hangers y es que muchas veces como ya sabemos esa pieza de la bicicleta el hanger allá atrás no siempre es igual entre las bicicletas muchas veces aunque el futuro está cambiando y queremos que sea algo universal muchas veces en bicicletas nos damos cuenta que uno es redondo pero el otro es redondo con un palito todo va a ser totalmente diferente y aquí en esta página podemos analizar por medio de cuál marca cuánto o cuál podría ser el hanger correcto para tu bicicleta y no sé ustedes pero por lo menos estos números también nosotros tenemos distribuidores que tienen esta marca el número te dice el hanger 144 vas a la página y ordenas el 144 y por lo menos ya sabes con cierta mayor certeza que de pronto ese es el hanger correcto ya que como les digo muchas veces por solamente una hendidura o un cambio en el tornillo puede que no sea el hanger correcto y es un dolor de cabeza gigante que por lo menos esta página web nos ayuda a aclarar si de verdad les sirve para esa marca de bicicletas o no cuéntenme qué les pareció de todas estas páginas web ya las conocían y por favor si conocen alguna que no les mencioné acá y sirve para todo esto déjenme en los comentarios porque me encantaría poder estar conociendo todas estas páginas para en un futuro hacerles un vídeo un poco más detallado de cada página y así todo el mundo aprender más y ayudarnos en este mundo del ciclismo si les gustó el vídeo no olviden darle like y nos vemos un próximo bye